¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué te digo que tú eres más fuerte que tu proceso? Porque tu proceso tiene un final Tu proceso tendrá un final en tu vida Y tú vas a... ¡Socuta! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Según el proceso, el pueblo tenía que morir en el desierto Pero para Dios tenía que entrar a Canaán ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso ya vengo a decirte a ti ¡Ay, Dios! No te siento que te puedas detener Cuando tú obres en fe Cuando tú camines en fe No hay proceso ni circunstancias Ni escasez que te detenga ¡Oh, no! ¡Gloria a Dios para siempre! Cuando Pablo decía una palabra de Jesús Es necesario que vaya a Roma A Pablo lo volvió una víbora A Pablo se le levantó una tormenta Pero ni la tormenta ni la víbora Impidieron que el Pablo llegara hacia donde Dios Le dijo que va a llegar Por eso yo te digo a ti ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! aleluya no hay tormenta que te detenga hay un interesante de este pasaje según la ciencia según la ciencia humana porque la ciencia es de otra según la ciencia y conocimiento y sabiduría Pedro no podía caminar sobre el mar pero Pedro le dice si eres tú, dime que vayas caminando sobre las aguas yo no quiero estar debajo de las aguas yo quiero estar sobre las aguas en otra palabra yo no quiero estar debajo del problema yo quiero estar sobre el problema ¿sabe algo lo que hizo Pedro? lo mismo que hizo Jesús caminó sobre el mar y lo mismo que hizo el Espíritu de Dios en Génesis el Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas por eso yo te voy a decir que los hijos de Dios los hijos de Dios siempre van a caminar por encima del proceso siempre van a caminar por encima de las aguas más aguas que te puedo dar cuando tú eres el Señor tú caminas su alma aleluya alabanza 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 Pedro empieza a caminar entonces sobre el mar por ahí voy a escuchar un coro que le han sacado a Pedro Pedro pero puedo pero puedo que le han sacado le han sacado los hijos de Dios